Voy a resolver un ejercicio muy sencillo que consiste en elaborar un diagrama de sectores y para ello voy a utilizar una hoja de cálculo. Vamos a verlo. Tenemos aquí unos datos que se refieren al número de personas que utilizan el vehículo propio. Estos datos nos vienen dados en una determinada población. En tren hay 25 usuarios, en autobús 20 y en avión 10. Esos viajes se refieren a los viajes de vacaciones. Vamos a hacer el diagrama de sectores Marcando el rango de celdas, incluidos los rótulos, los títulos de las columnas Vamos al menú principal, hacemos Insertar gráfico Y seleccionamos el tipo de gráfico que queramos. En este caso es el gráfico de sectores. Finalizamos Y ahí tenemos la gráfica que nos pedía Con las leyendas también Lo dimensionamos para que se vea bien Y eso es todo Y aquí tenemos la práctica de sectores